Esa nena chula tiene fuego en su cadera y candela Esa nena chula tiene fuego en su cadera y candela Esa nena chula tiene fuego en su cadera y candela Esto se hizo para la disco, fue pa' tu y yo todo lo tengo listo Coma poco a poco, si quieres dio un mordisco Tengo la receta, prueba un poco, yo te insisto Y perdóname si tu novio te deja listo, insisto Quiero que lo pruebes tú a mi gente Primo sabroso que te pone caliente No bailas las nenas y también los delincuentes Te dejaste el party si que se vuelve una mordosa Muy peligrosa, la prenda es costosa Un poco rabiosa, a veces la tosa Se sabe la cosa, cama con esposa La noche es sabrosa Candela, quiere que le den candela Esa nena chula tiene fuego en su cadera y candela Quiere que le den candela Ramapam, ramapam, muévelo sin pena Candela, quiere que le den candela Esa nena chula tiene fuego en su cadera y candela Quiere que le den candela Ramapam, 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 ramapam Traje pandela pura, para tu cintura Tengo un ritmo pa' subirte a la temperatura Porque estás bien dura, tremenda enalgura Que en la discotela siempre brilla tu figura Si estás bien buena, buena pa' mi cena Tica cotizada mucho más que mi cadena Sale por la noche a cazar es una hiena Nadie como ella, ella es mi nena Mi chica froncosa, muy peligrosa De prenda es costosa, un poco rabiosa A veces la tosa, se sabe la cosa Tic fama con una esposa, pa' noche sabrosa Candela, quiere que le den candela Esa nena chula tiene fuego en su cadera y candela, quiere que le den candela Ramapam, ramapam, muévelo sin pena Candela, quiere que le den candela Esa nena chula tiene fuego en su cadera y candela Quiere que le den candela Ramapam, ramapam, ramapam Quiero que le dem, quiero que le dem, Quiero que le dem, que le dem Candelo. Quiero que le dem, quiero que le dem, Quiero que le dem, que le dem Candelo. Suspire, K&S. This is the fuckin' Big Dina. Ay, qué Thornton. Directamente desde el, Orphex, Corphex, Q-B-O-F-E-N. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.